Mi hacha tiene mending y sharnes, osea daño 3 y lo de regenerarse con experiencia Y hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Ciencias Ay que me muero, no pero me duele la garganta Ciencias Letras y Pan, un día más continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio Investigamos una fortaleza y ahora vamos a investigar otra, esta es más grande La hemos encontrado de casualidad, no es que hayamos venido en creativo Ni nada, de pura casualidad hemos encontrado otra, así que vamos a investigarla Hemos dejado ahí un cofre con nuestro botín, así que luego nos lo llevamos todo Esperate, te acuerdas mi cago en la virgen Que poco has tardado, eh Yo lo que he visto, tío, que es como dan estos muñecos de mierda ¿Muñecos? Son cajas Para mí son muñecos de mierda, las clochinas Una caja no puede ser mala ¿No? Pues esta te está escupiendo y te pueden matar Nah ¿Me la vienes o qué? Yo con todos hijos de puta ¿Por dónde has entrado? Por la ventana Ok Gracias por mi cago en la virgen la madre Vale, escucha, vamos a hacer primero este y una vez... Eh, no, el otro Vamos a hacer primero uno y cuando lo completamos otro Primero este, primero... Escucha, escucha, escucha Primero este, que es el más pequeño, ¿vale? ¡Josema, Josema, aquí! ¡Josema, Josema! No, 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 no subas, no subas, no No subas Bueno, da igual ¡Que dejes de escupirme! ¡Que es que no estoy subiendo! Nos separamos, eh Y cada uno... Seguida abajo Seguida abajo, seguida abajo ¿Qué va? De eso nada Una vez te pillas un sulker ya no bajas Levitación... Dos segundos Uno, ya ¡Ya! ¿Ya qué? Nada, mierda ¡Concha la lora! Cuando te crees que ya está... No, no está ¡Joder! Ay, que se nos pone nerviosito el niño ¿Qué pasa? Nada, que hay que subir Me cago en la virgen, es que me estoy caiendo todo el rato Yo sabía yo que a ti estos bichos te iban a molestar, ¿sabes? Sabía yo que a ti estos bichos no te iban a hacer ninguna gracia ¡Ay, si esto está lleno! Ya Y además algunos se teletransportan No sabía que se... Ya lo he visto No lo sabía, eh Yo no tenía ni idea ¿Qué pasa? ¡Bueno! Mira lo que hay ahí Una pala de diamante, eh Que no se note que la he visto Una silla, creo que no teníamos ninguna silla Aquí es hijo puto al último, ¿verdad? Eh, a ver, luego todo es para todos, pero... ¡Uh! Sí, 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 sí Sí, sí, sí Cuidado que te escupen Vale ¿Para dónde vamos ahora? Eh, ahora abajo ¿Abajo para qué? Para ir a otra zona Vale Pia lámparas Que no te mates Intento que no, pero es que es bastante complicado, la verdad Ya sabes mi problema con la patosidad ¡Ay! Porque eres un pato No eres un pato, eres un pollo Son diferentes Ya lo sé, eh Pero no lo decía por hacer el chiste Ya lo sé Me gilipollas Vale, ahora por aquí Vamos a poner aquí un algo Como que para demostrar que ya hemos hecho esto Desde que... Eh, quita, 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 quita Que ya hemos hecho esto Vamos a poner un algo Que no, que este es el que ya hemos hecho Eh, pues haberme avisado Vamos a poner aquí algo para demostrar que ya lo hemos hecho Que es esto Esta Y así ya sabemos que este ya no tenemos que volver Vámonos Oye, curate Tienes una mala manía de no estar siempre full vida Cúrate Es como la de la misma Vale, ahora... El de arriba... ¡Dios! ¿Hacia arriba lo hemos hecho o no? ¿Hacia arriba lo hemos hecho? No, no lo hemos llegado a hacer Vamos, vamos a hacerlo hacia arriba Ahora Te escupe, que te escupe, que te escupe, que te escupe, que te escupe Que me escapo Ahora Ahora sí me ha dado No hay ¿Dónde estás? Ah, vale, estás ahí Que, Josema, aquí, aquí, aquí Primero aquí ¡Aquí! ¿Dónde estás? Detrás ¿Ahí pa' qué? Porque aquí está el... ¿El qué? Vamos al barco Vamos al barco Tenemos perlas, ¿no? Vamos al barco ¿Pero qué? El barco mío ¿Vas visto dónde está el barco? Vamos al barco Me lo voy a jugar Quédate quieto, quédate quieto Quédate quieto y ahora verás No llegas No, no, no llego, no llego Vale, TP ¿Has llegado? ¡Horreo! ¡Qué chorra! Eh, pero esto no es el barco Está cerca, pero no es el barco Si es que ya lo hemos hecho esta parte Ya, pero el barco no Por eso digo que una vez... ¿El barco lo último? No, no Desde aquí vamos al barco Ya está Yo sí Confía en mí, ¿eh? Vale Yo te he preparado el TP ¡Prepáralo! ¡Josema! ¡TP! ¡TP! ¡Mierda! ¡Que me lo he hecho yo! Nada tienen de especial Las dos tumbas que se dan la mano ¡Ay Dios! Es verdad Si es que hemos caído los dos juntos ¡Claro! Si es que estábamos uno al lado del otro Si es que ha sido un poco absurdo ¿Sabes? Bueno, seguimos ¡Josema! ¡Vamos! A todo esto ¿Qué? ¿Dónde está el cofre? Vamos al... No, pero al cofre después ¡Ay de verdad! ¡Que dejes de exigirme! ¡Negro de mierda! ¡Hola! ¡Qué racista! Vamos primero a coger las cosas Si es que aún tengo el inventario vacío ¿Vienes o qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vamos a volver a hacer... ¡Oh! Vale, sí Tengo que aprender a hacerme... Creo... Creo... Que he cometido un enorme error Hace OTOP Creo y solo creo Que era mejor Cuando el que manejaba los teletransportes Sabía lo que hacía Si yo sé, si yo sé Solo es una pequeña suposición ¿Vale? Puede ser... ¿Cuántos años llegaron? No, yo sí... Sin hacerte pegue a nadie Unos cuanticos niños ¡Ay, Dios! Está vomitando siempre Vomitan Yo acabo antes de así Haciendo la fortaleza, eh ¡Quita! ¡Quita la cabeza! ¡Oh, no! Claro, ahora hay que subir sin... Sin nada ¿10 bloques? Pues yo no Pues nada ¡Sube, sube, sube, sube! Espera, coge las barritas ¡Va! 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 ¡No tenemos... ¡Que tenemos prisa! ¡Ya! Vale, pilla los... Espera, pilla los cofres también Que luego abajo Nos hacen falta ¿Vas a llevar los putos cofres? ¡Que abajo nos hacen falta! Vale Solo me queda una perla, eh Yo creo que llego Espérate, espérate, ángel Dame la perla No Dame la perla No Dame la perla Te te harán la mierda Pero no gastes esos ¡Hijo de puta! Creo... Creo que me he pasado el barco Espérate, que te preparo el este Tú dirás Sí, porque... Creo que se ha caído O sea, que te va a hacer... No No, se anula, ¿no? ¿Seguro? ¡No lo sé! Yo estoy preparado, eh No, no, se ha anulado Se ha anulado Se ha anulado Si cae abajo, se anula ¡Ah! Vale ¡Ostras! ¡Dios! ¡Se me ha parado el corazón! ¡Uf! ¡Uf! ¡Se me ha parado el corazón! Bueno, voy... ¡Ah, Virgen! Voy... Voy pirando yo... Espérate, espérate Eso te iba a decir Ve recogiendo... ¿A qué hablan contigo? ¿Voy pirando bloques? Ya, 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 sí Lo que te iba a decir Ya está Porque soy tan rápido Que me hace falta que hables conmigo siquiera Pero ya sé lo que tengo que hacer Cuando llegues... Cuando llegues, avísame Vale, ya Apenas se nota que hemos abusado del TP, eh ¿Qué haces? ¡Que no tengo perlas! ¡Ah, vale! ¡No! ¡No, no, no! ¡Para, para, 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 para! ¡Que gasto! ¡Mira que gasto el púrpura, eh! ¡Que tierra no tengo! ¡Moha! ¡Es tierra! Espérate, espérate Que tengo poca vida Chico, pues come Es que no come nunca Por eso es que tan desgadido ¡Quíe! Pues he llegado Tú haces de cebo ¡Ay! ¡Ay! He matado al Zulker Al menos Sí, van a por ti ¿Quién es? Si no hay nadie Hay Enderman ahí abajo, creo Y creo que queda un Zulker ¿La cojo la cabeza otra vez? Sí, sí, sí Cuantas más cabezas mejor ¡Mierda! 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 ¡No! ¿En serio? ¿Te has caído cogiendo la cabeza? Al parecer Al parecer No me puedo No me puedo apoyar Encima de la cabeza ¡Pues no! ¿Te has apoyado en la cabeza? Es bueno saberlo ahora O sea Has quitado Básicamente Has quitado un bloque En el que estabas encima Tú No Simplemente Estaba un poquito más encima De la cabeza He saltado encima de la cabeza Y la atravesado Eres muy listo Tú, eh Hazme Ya sabes Esto para el portal Porque ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántos diamantes! Ahí va Pues lo he perdido, eh ¿El qué? Las coordenadas Me cago en la Virgen ¿Por qué? Porque he salido Y he vuelto a entrar Así que las he perdido Portal a la casa de los negros 1473 ¡Dímela! Díctamelas Díctamelas Que no Ah, sí Díctamelas Dímelas Leche Ya, a eso voy Vamos Se nos va a hacer otro episodio Haciendo nada, eh ¡Que me las quieres decir ya! A ver, coño Espérate Menos 80 1757 37 Adiós ¿Dónde estás? ¿Has aparecido en el portal? No lo sé Pero me voy a hacer No sé ¿Qué? Si te estás haciendo daño Ponte en creativo Estoy cayendo Estoy cayendo Estoy cayendo Estoy cayendo Estoy cayendo Es que creo que Es que no me los has dicho En orden Me las has dicho En el orden que no es Josema Es que de repente Me veo Todo nieve Ya, 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 ya Pues me los has dicho En el orden que no es A ver Uf, que difícil va a ser hoy, eh Madre mía Sí, 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 sí O sea, a ver Porta la casa de los negros Ubicación menos 80 Z 1757 Y 37 Ya Pues estoy Otra vez cayendo Vale, repítemelo Dímelo Astro no, y eso voy Ah, mira Ya me sale Teletransportarme Hoy 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 Ángel ¿Cómo va esa úlcera? Hoy que lo mato Hoy que lo mato Cada vez más grande ¿Verdad? Qué úlcera ¿Qué dices? Qué úlcera ¿Qué dices? La que te provoco Cada vez Ah Tú sí que eres una úlcera No es que me la provoque Es que lo eres en sí ¿Vienes o qué? Sí, 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 sí Ya voy ¿Creativo para qué? ¿No te pongas creativo? Que no, coño Ah, bueno Es que estaba cayendo Sí, bueno Y tienes tus cosas por ahí, eh ¿Dónde? Eh, no sé Tú sabrás Ya, claro Teletransportate a tu punto de muerte Puedes hacerlo Es verdad ¿Cuál de todos? El último El de más abajo de todos Ese es el más reciente Cago en la virgen Los putos endermans Tiene que estar los cojones De todos vosotros Ahora os extingáis No pueden extinguirse En teoría Sería una raza superior Entonces no podíamos Coger el cofre del ender, ¿no? Bueno, pero podemos Podemos hacerlo, eh Tenemos materiales Como para hacerlo Nada Joder, me la has pegado Desgraciado Nada tienen Au De especial Dos mujeres Que se dan la mano El matiz Viene después Cuando lo hacen Por debajo Del mantel Vale Es una canción Sobre lesbianas Tengo ¿Te gustan las lesbianas, Josema? ¿Qué opinas? Vamos a... No, no, no Vamos, ya que no hay nada mejor ¿Qué? Quiere mojarte Quiere mojarte Ya que no hay nada mejor Que hacer Ya que no hay nada mejor Que hacer Que ponerse a debatir Vamos a opinar Sobre la homosexualidad ¿Tú crees que la... ¡Ay, Dios! ¿Tú crees que la heterosexualidad Se puede curar, Josema? Chaval ¿Dónde te estás metiendo? ¿Tú sabes que la heter... No, crees que la heterosexualidad Mira que he dicho Hetero No homo ¿Crees que la heterosexualidad Se cura? A ver si... Como dijo la chica aquella Delante de la heterosexualidad Se sale Ya, ya, ya Pero la cosa está Si tú no vas a salir de comer... A ver A ver Con todo el respeto del mundo Si tú no vas a salir De querer comer coñarros O polla Yo tampoco quiero... Quiero salir de querer comer... Ya sabes Que todo tiene su explicación Pero es que si nos ponemos en plan Ahí tiquimiquis Ya empezamos mal, ¿eh? Que se... Madre mía De verdad Enhorabuena Nos hemos ganado 20 dislikes En un vídeo con 30 visitas Tenemos 20 dislikes Pero bueno Podría ser peor ¿Eh? En la fortaleza Pero es que no vienes No sé por qué Ya estoy aquí Vale, aquí no hay nada tampoco En serio, jove Desastre Espera, un momento Que ponga aquí Que ya hemos pasado Te odio tanto Bicho de mierda Vale, a la izquierda ya hemos hecho A la derecha también En teoría nos queda por aquí Por Dios bendito, Ángel Es que no pueden... Aquí... A ver Primero estaban los creepers Hello Soy un creeper de mierda Ahora esto Sí, sí Y van a añadir un... Van a añadir un nuevo enemigo ¿Cuándo? Eh... La siguiente versión ¿Y para eso queda? Eh... Pues no sé Cuando le apetezca a Minecraft El caso es que El nuevo enemigo es marino Porque no sé por qué Deshaga por el mar Una cosa que a nadie le gusta Pero a Mojang sí Porque parece ser que es fácil Porque a ver Es que en realidad El mar no... Puta mierda Parece ser que... Parece ser que es fácil de programar Entonces han metido un monstruo Que lo que hace es meterte Para adentro del mar Más profundo O sea... Un cocodrilo No, es una especie de mantarraya O sea, un cocodrilo en mantarraya Hombre, el cocodrilo tiene poco Pero bueno Si tú lo dices Es como... Hombre, aquí hay un... Un científico que te quiere ayudar ¿Batman? No No, es un científico ¿Batman es científico? ¡Que no es Batman! ¡Que no es Batman! Que bueno Es jocodrilo ¡Uy! ¡Sulker! ¡Jocoso pero sabroso! Eso es viscoso Ya, bueno Y tú me comes los... ¿Qué? Nada ¿Cómo vas? ¡Hola! Golpeo 4 Romplibilidad 3 Bueno Pues así vamos Vemos como vas Lo peor es bajar Porque como cometas un error Te escoñas Sí Me lo dices o me lo cuentas Me acabo de caer ¡Jeje! Vale Arriba no hay nada No hace falta que subas Pues en el 12 nada Pues no hay nada más En esta zona Ah, pues nada Nos vamos Andiamo presto Y ahora nos queda Solo hacia la derecha ¿En serio? Aquí no hay nada más Solo nos queda hacia la derecha Vale ¿Esta? Sí, ese Aquí está tu amigo Josema Uy Se trata de aportar Qué asco me dan De verdad Si es que los elimino Porque es que Lo que te están lanzando Es un escupitajo Lo que pasa es que no te lo dicen Te estás comiendo su Su baba ¡Ay, Dios! Qué asco de subir Para arriba Cuando lo que quieres Es ir hacia abajo ¡Me cago en la virgen! Me voy a morir Me voy a morir A tomar por saco ¿Te vas a morir? ¿En serio? No, ya no Bueno, sí Lo mismo, sí Lo mismo, sí Pero come, hombre Es que no comes En eso estoy En eso estoy Ahora mismo Vale Me quedan Tres segundos de levitación ¿Eh? Levi Levitación ¡Uh! Vale No hay nada, ¿no? No, aquí arriba no ¿Cómo no? ¿Cómo no? No hay nada Abajo sí Abajo está el cofre este ¡Ah, no! ¿No hay cofre? No, no Es que no hay nada Pero vaya truñazo ¿Me muero? ¿Me muero? No, he muerto No hay nada, eh Pero si estas balitas luminosas ¡Ay, que se teletransportan! ¿Dónde está? Hay uno que se ha aparecido Ahí está Que aún me acuerdo La Japan Week La que se lió Con las putas barrigas luminosas Weekend No week Un fin de semana No una semana entera Ah, bueno Pues yo la llamo La Japan Week Usted es tonto Esto pa' ti Ah, que todavía queda Aquí uno ¡Ay! Te la has comido, eh, puta Nada tienen de... ¡Joder! Eh, ya está todo, ¿no? Sí Vale, pues vamos a... ¿Casa? Sí, vamos a casa Vamos primero al cofre Luego vamos a casa Y... Y apareceremos allí Ahora, voy a hacer un pequeño corte ¿Está pronto? Sí, 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 sí Estoy grabando, estoy grabando Vale, pues ya estamos de vuelta Y hemos vuelto el Nether Hemos dejado todas las cosas Y bueno, vamos a... Hemos visto Que la felicidad del pueblo Es de 10 De 10 De 10 Sobre... No sé cuánto Pero 10 es muy poco Parece muy poco Entonces Supongo que hay que hacer más casas ¿Qué te pasa? ¿Cómo va tu felicidad, mujer? Porque no nos lo dicen ¡Cállame el coño! No nos dicen su felicidad ¿Cómo va? Tío, una pregunta ¿Con los del Gulak Vamos a hacer algo o...? Ah Bueno En algún momento Josema Ahora Que ya hemos por fin Matado al dragón A partir de ahora Vamos a empezar A hacer cosas de verdad A partir de ahora Empezaremos a... ¿Te das cuenta Que si hemos tardado 30 episodios En matar al dragón? ¿Qué? ¿Perdaremos la vida? En hacer cualquier otra cosa No, pero ya no nos queda Nada más que matar al Wither Y las cabezas La vamos a coger al creativo Así que... Así que ya El resto ya es Jugar Hacer la iglesia Casarnos Hacer todo Ya El resto es Juego puro Diversión nuestra Tener criaturitas Aunque... Bueno Blimpeando esto Y voy a hacer otra casa Para aldeanos Blimpeando esto Blimpeando... Uy, ¿qué quieres que te diga? Blimpeando Y voy a hacer otra casa Para aldeanos Porque hace falta Maldita felicidad Es decir Me cago en la leche Sí, sí, sí Los hijos de puta Piden más que el gobierno ¿Cómo se hacía lo de...? Y eso que el gobierno Somos nosotros aquí O sea que imagínate Eso es un almacén Como era la casa ¿Hay para hacer almacenes? Sí, hay un almacén Pero es que Es que nos da igual Hacer cualquier cosa Si no va nadie A vivir en ella ¿Sabes? Es que Eso te digo Es que nos da igual Hacer cualquier cosa Si nadie va a estar Viviendo en ella Vale, pues entonces Primero Primero hace falta Subir la felicidad Del pueblo Y eso Voy a mirar Cómo se hace Pero en teoría Es construyéndoles casas Nada tiene de... Quizá Quizá yo pensaba Que simplemente Iban a seguir viniendo Entonces hicimos Quizá demasiados edificios Para tal Pero bueno Joder No tiene freno Ojo Ojo que voy Ojo Permiso Perdón Perdón Permiso Perdón Ay Perdón Que me voy chocando Perdón 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 Permiso Perdón 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 Permiso Perdón 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 Ya está Ya está Ya estoy aquí Ya te lleves eso en la mano Vas a hacer el mismo chiste ¿Verdad? Ya lo traigo ¿Aquí? ¿Al lado de la iglesia? No No, no, no Pero coño Anda que no tienes Campo por ahí Pero que te estoy diciendo que Eh... Vale Yo creo que aquí, eh Al lado del gulag ¿No? Yo voy aquí ¿Aquí? Aquí, aquí, aquí Aquí a la una Aquí a las dos Aquí a las tres Sí Bien, ¿no? De hecho está Mira, justo a la misma altura O sea, aquí está bien, ¿no? ¿Le doy? Vale, ¿a construir? Ok Construir Vale Ahora el pavo este va a empezar a pedirnos cosas Joder Bueno, por cierto Tú querías un wyverno, ¿no? Sí, quiero un dragón Bueno No, me prometiste un dragón Lo prometido es deuda A ver, vamos a ver Sí, se hacía con pal Ah, pues no Ah, ¿y esto? ¿Josema? ¿Qué? Ah Nos hace falta un cuerno de unicornio ¿Qué? Un cuerno de unicornio Ay O esencia Ay, va Corazones ¿Qué hace este hombre aquí? Ah, vale Mira, ¿ves? Estos dos duermen aquí ahora Qué bien Qué bonito Ah, claro Porque no tenían casa Vale, pero vamos a hacer más casas A dormir A dormir, José A dormir, a dormir A dormir A dormir Venga 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 a dormir Por cierto, he puesto aquí de momento las cabezas de dragón De momento, eh Qué fácil es llegar hasta casa En serio Te has ido haciendo TPs Ni siquiera te has hecho un TP Y luego has ido caminando Te has ido haciendo TPs Vaguería Ay, de verdad Tengo la estufa debajo del escrito Menudo vago de mierda Escucha Ahí va Escúchame Que no Que no podemos Que no Que no podemos Que no puedes tener dragones ¿Qué? Que nos hace falta Un cuerno de unicornio O esencia Y para la esencia Se falta corazones Y para los corazones Me falta caballos Bueno, pues habrá que Caballos de qué? Caballos zombie Caballos O sea Caballos zombie Caballos de fuego Y caballos oscuros Pero es que creo que esos no aparecen Es que no Es que no aparecen, creo, eh Yo no me suena haber visto ninguno Bueno, pues podemos Tener un resfriado No, 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 no Al menos lo intentamos Sí, este ya va a la suya Déjale, déjale, déjale Que le podemos ayudar, pero Espérate un momento Si le damos una pala de esta guapa Pues si ya tiene una pala guapa Pero no la usa Que no usas la pala, mierda Espera, espera, espera Que le he quitado Vale, le he quitado las palas normales Vale, ahora, ahora, ahora Ya está Ya está, ya está, ya está Le he quitado las de madera Dale una pala encantada Dasela tú, yo qué sé No, esta es mía Ah Vale, escucha Eh, buah Tengo una idea Vamos a alejarnos un poco Vamos al desierto Hacemos de noche Y vamos a ver si aparece algún Algún bicho, ¿vale? Vale Algún dragón de esos O sea, dragón, caballo Joder En el nether Luego también hay que ir al nether O sea, tienen que aparecer Es que a mí me suena haber visto O un caballo esqueleto O un caballo negro al lado Y hay que matarlos Y conseguir su corazón ¿Cómo se hacía la de... La de qué? La de nada Ah, me alegro Sea lo que sea lo que... ¿Eh? Sea lo que sea lo que necesitaras Me alegro de que ya Hayas llegado tú solo a estas cosas 35 manzanas de oro ¿El qué? ¿Cómo tenemos 35 manzanas de oro, tío? ¿Quién tiene más 35? En el cofre hay 35 manzanas de oro Pues celo, Ana Yo qué sé Porque yo no he conseguido 35 manzanas No, no, yo allá Vámonos, vámonos A la izquierda, a la izquierda Vámonos ¿Cómo viene el...? Madre mía Los cultivos Madre mía Son grandes, ¿eh? Y prominentes Sí, sí ¡Como mi pene! ¡Mira un señor! ¡Hola! Este pueblo... Esta gente habría que meterle en el gulag ¡Escúchame! Ve... Esa risa, ¿eh? Ve... Ve yendo al desierto Yo ahora te alcanzo ¿Por qué? No jodas Ve al desierto Ahora te alcanzo ¡Uy, qué guapa esta chica! ¡Oh, está solterita! Ángel Oye, aquí apareció gente nueva, ¿eh? Oye, esta tampoco está nada mal Vale, aquí queda un señor ¡Señor, tranquilo! Va usted a un lugar mejor Esto va a ser un experimento Bastante impresionante El... A ver... ¿Quiere alguien más? Espera ¿Qué? ¿Hay alguien más escondiéndose? Están ahí los aldeanos escondiéndose Un agujero en la tierra Está como... ¿Tú has visto, Padre Familia, El episodio este de las patatas? Sí ¿Cuándo están todos ahí arriba Que vienen los nazis Peter Griffin comiendo patatas? ¿Sabes lo que digo, no? Sí, sí, sí Que lo he visto Pues están ahí Ahí Todos en el desvane Y yo por ahí corriendo Vale, yo creo que no queda nadie más Por aquí Vamos a hacer un último vistazo Que no se me escape nadie ¡Chicos! No, no hay nadie ¿Esto cómo funciona? Porque lo estoy... ¿El qué? ¿Dónde estás? Ah, claro Obviamente Te he pedido que vayas al desierto Y obviamente no lo has hecho No esperaba menos O sea Sabía que al final Sería yo el primero En llegar al desierto Pero bueno Hola ¿Cuánta gente me sigue? ¿En serio te has puesto...? ¿Ves cómo no había que ponerte OP? Si no... No estoy cogiendo nada de creativo No, pero te han puesto velocidad Bueno, pero... Es bueno tener velocidad No ¿Cuántos me siguen? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Suficientes Ah, y por fin vamos a meter a esta chica Francisca Que no sé por qué Estuvo aquí un día No, que hay una chica Que se escapó un día del gulag Pues hoy la vamos a volver a... Hoy la vamos a devolver Hoy... Hoy vais a volver ¡Hola chicos! Bienvenidos a vuestro nuevo hogar Ay, tengo que quitar la puerta de hierro En serio Con las manos ¡Oh! No tengo pico ¡Oh! Te estoy viendo en el mapa Sé que no estás allí Sé que estás corriendo como Flash Porque eres un flipado de la vida Venga, venga, ve A ver, id entrando A ver, tú Set home Stay here A ver, el siguiente Tú Set home Set home Tú A ver, tú primero, tú Set home Stay here Siguiente Tú Espera, no Pero no los metas el mismo ¿Cómo que no? ¡Haz otro! ¡No voy a hacer otro! ¡Zum, zum, zum, zum! ¡Qué tonto es! Bueno Está poco a poco Están en ello, ¿eh? ¿Qué haces? Oye, este tiene una... ¡Míralo! Tiene una... ¡Míralo! Tiene una cicatriz Que no puedo salir de la casa Eso lo queda a esta Set home Stay here Set home Stay here Maravilloso Ya tenemos... El gulag Sal, sal, sal Ah, quedaba una ¡Eh, queda otra! Pero, tío Albertina, la niña Con esta no puedo hablar No, no, no puedes hablar Mátala Ok Ay, no le puedo pegar Tampoco Porque es una niña Porque los videojuegos normalmente no ponen niños Bueno Bueno, pues... Dejala No, 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 no Su familia la crío O sea, esa chica ha nacido ahí dentro Su familia la crío Pues, ahora vivirá Ya te apañarás Vamos al desierto Que ya sabía yo que no... ¡Eh! Ponme velocidad a mí también Voy Pero no mucha Lo suficiente Sí, no te preocupes He hecho viéndola ahora Creo que ya Deberíamos ir dejándolo Bueno, hasta que haya salgado de noche Voy a cortar Vale ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No, oye! ¡Qué injusto! ¡Uh! Pero hay que ir en F1, ¿eh? Sí, sí, sí Hasta que llegues al desierto ¡Ay, qué mago! ¡Te veo! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Uf! ¡Me te estoy viendo! ¡No, no, no! ¡Te he visto por ahí! ¡Aquí es todo campo! ¡Te he visto por ahí! ¿Pero sabes más o menos ¿Dónde está el desierto? ¡Nimita idea! Está hacia la... Hacia la... Hacia el oeste solamente ¡Madre mía! ¿Dónde estás tú? Hacia el oeste Siguiendo el río ¡Va! Ya se hace de noche ¡Nani! ¡Nani! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Te voy a comer! ¡Espera! ¡Ay, mi ángel! ¡No te imaginas cómo estaban los cafés! ¡Brrrr! 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 ¡Ostras! ¡Uy! 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 ¡Ey! ¡Josema! ¡Estoy siguiendo un montón de... de... de antorchas! ¡Te dije que servirían! ¡Ja! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay, que me matan! ¡Que llego al desierto! ¡Hijo puta! ¡Uy! ¡Te estoy viendo! ¡Uh! ¡Que te gano! ¡Te gano! ¡Te gano! ¡Te gano! ¡No, no, no! ¡Eso no vale! ¡Ahora qué injusto, chaval! ¡Qué tramposo! ¡Uh! ¡Que te gano! ¡Que te gano! ¡Que te gano! ¡Te gane! ¡Te gano! ¡Te gano! ¡Te gano! ¡He llegado al desierto! ¡Te gano! ¡Te gano! ¡Ahora quítame esta velocidad! ¡Como se quita! ¡A ver ya! ¡Ya se me ha pasado! ¡Ya se me ha pasado! ¡No, no! ¡Ya se me ha pasado! ¡Ya se me ha pasado! ¡Ya han pasado dos minutos! Bueno. Vale, ya se me ha pasado a mí también. Y para que estáis aquí, os preguntaréis. ¡Ah! Hay que encontrar los caballos zombie. Que yo creo que deberían aparecer. Si no, pues... Pues no. ¿Zombie bombificado? ¿Qué? No, eso no es. ¡Apa atrás! ¡Salud! ¡Ah, gracias hombre! ¡Oh Dios! ¡Un pueblo! ¿Qué dices? ¡Ah! Pero ya sé cuál es ese. Ese ya está visitado, ¿eh? Va, Josema. Focus en lo que tienes que hacer. Oye. ¡Ah! ¡Que eras tú! Pensaba... ¡Madre mía! Pensaba que eras un esqueleto, tú. ¡Mira, mira, mira! ¡Un caballo! ¡Míralo! ¿Lo ves? Sí, 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 que lo veo. Pues esos son. Vale, vamos, 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 vamos. Voy a por él, voy a por él, voy a por él. Madre mía, el elefante contra el esqueleto. ¿Quién gana? El elefante, ¿no? Vale, pues esto tiene que... ¡Toma! ¡Tengo el corazón negro! ¡Josema, tengo el corazón negro! Muy bien, yo sigo viendo la batalla épica. ¿Ganar el esqueleto? ¿En serio? Pero no lo ayudes. No, no, no lo ayudo. Yo sí. Madre mía, de verdad que he pegado. Lo han matado. En teoría se pueden domesticar, pero nunca ha sabido. Esto es de la nueva versión, estos zombies, ¿eh? El hash es de la nueva versión. Que te da hambre cuando te pega. Vale, bueno, ¡eh, eh, eh! Pues sí que aparecen. Tenemos el corazón de la oscuridad. ¡Josema! ¿Qué? Que tenemos el corazón de la oscuridad. Muy bien. No sé, esperaba que dijeras algo, en plan... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cosa más increíble! El corazón de la oscuridad. O sea, que... O sea, ¿sabes lo que se... ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! ¿Sabes lo que se... ¿Sabes lo que se significa, no? Que vamos a conseguir el bastón de las huivernas de forma legal, matando bichos. ¡Sí! Mira, eso es una mantícora. Pues no sé dónde aparecen los caballos zombie, pero... Quizá aparezcan en una zona determinada. No, hay una bruja que va por ti. Ya. Ah, fuera. Si con este hacha... Soy imparable. Ese hacha que te robé. Vale. Lo vamos a ir dejando ya, creo, ¿eh? Pero bueno, ya tenemos el primer corazón. Solo nos hace falta dos más. El del nether lo podemos conseguir fácil. Porque en el nether, en teoría, los caballos zombie deberían aparecer... Con... Con normalidad. ¿Estás seguro? Con normalidad. El problema es que los... Es que el problema es los... Los otros, los... Los caballos de zombie, pero no sé dónde aparecen. Bueno. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿eh? ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!